Con la finalidad de realizar la limpieza de las orillas del río Kumbasa, debido a que se encuentra convertido en un basural, el fin de semana la Organización de Amigos Sin Fronteras, conformado por docentes, trabajadores públicos y privados, estudiantes, el regidor Gabriel Alejandría, como también la participación del ciudadano japonés Misuho Kubota, quien está a cargo del proyecto del relleno sanitario, realizaron una importante jornada de limpieza. Lastimosamente la basura es dejada por la misma población que llega hasta el río para disfrutar de una tarde familiar. Sin embargo, al momento de retirarse no les interesa y dejan los desperdicios en las orillas provocando contaminación. Misuho Kubota señaló que es lamentable que la población tarapotina no cuide una de sus riquezas más importantes que es el agua, más aún cuando es un atractivo turístico de alta importancia por el consumo. Asimismo dijo que como ciudadano de otro país, desea que al participar en esta actividad pueda sensibilizar a los pobladores sanmartinenses, porque al recorrer ciertas partes del mundo, encontró lugares y países que sufren por el agua y lo poco que tienen, lo mantienen limpio, lo cual no pasa en Tarapoto. Mi nombre es Misuho Kubota, un voluntario de Japón en el tema de educación ambiental. Trabajo en la municipalidad como profesor de educación ambiental y año pasado yo he encontrado con la profesora Sonia en el colegio Francisco Izquierdo Ríos con ellos y también estoy trabajando con otros colegios y estoy organizando unos proyectos ambientales y me interesa mucho este grupo sin frontera. Sí, también yo soy de otro país y estoy feliz, estoy trabajando con, sí, participar en su grupo y puedo trabajar con ustedes. Por su parte, Sonia Arevalo, docente del Colegio Francisco Izquierdo Ríos, indicó que la creación de este colectivo es con el fin de sensibilizar a la población en tema ambiental, debido a que nuestra región se viene quedando sin bosques ni ríos. Por ello, la población debe empezar a trabajar en la recuperación de sus recursos hídricos, como también de sus bosques. Un grupo que no tiene límites. Nos vamos a dedicar a varios rubros en lo que es la parte social, en lo que es la parte académica también. Y, como su nombre mismo lo dice, sin fronteras, cualquier detalle, cualquier punto que nosotros creemos que podamos intervenir, que podamos ayudar, lo vamos a hacer con gusto. Yo les he convocado a los jóvenes también del Francisco Izquierdo Ríos y del Instituto. No vinieron el grupo que se convocó por el motivo, por el factor tiempo, porque seguramente pensaban que se iba a suspender la actividad. Pero la actividad se tenía que realizar, porque ya estaban convocados y yo sabía que pocos quizás iban a venir, pero se iba a realizar la actividad. Gabriel Alejandría, regidor de la Comuna Provincial, mostró su satisfacción que nuevos grupos estén buscando rescatar nuestros ríos. Esta es una actividad más, quizás la más importante de la que vamos a hacer el día de hoy, ¿verdad? Porque vamos a contribuir, como decía la profesora Sonia, vamos a contribuir con nuestro planeta, vamos a contribuir con nuestra casa. Y la única forma de cambiar las cosas que se están dando acá. Ustedes ven, ¿no? Tenemos bastante basura. Efectivamente, es cierto. Y la única forma de cambiar es que empecemos a cambiar nuestra forma de pensar. Y para cambiar nuestra forma de pensar, hay que también cambiar nuestra forma de actuar. Y en ese cambiar de forma de actuar, tenemos que empezar a hacer acciones. Y una de esas acciones que hemos propuesto hoy es justamente limpiar nuestro río. Quiero agradecerles porque han dispuesto a su tiempo, podrían estar durmiendo, ¿no? Sábado, en este frío. Podrían estar descansando. Todos podríamos estar descansando. De repente han salido anoche, ¿no? Algo. Están desvelados. Pero lo importante, lo importante es que hoy están ustedes acá. Y agradecerles de todo corazón porque han dispuesto a ese tiempo valioso. Porque sin su presencia no se podría llevar a cabo esta actividad. Les agradezco una vez más y a todos por la invitación también. Y también porque creo que vamos a ser un equipo. Y hoy día vamos a cumplir esa meta. Finalmente, al cierre de la información, se supo que el colectivo Sin Fines de Lucro, Amigos Sin Fronteras, recogió bolsas, botellas, hojas de juane, ropa interior que estaban en el lugar e incluso preservativos utilizados.